Hola a todos, máquinas y maquinotes y bienvenidos un día más a mi canal y bueno, aquí estamos donde lo dejamos en el último vídeo os dejaré una anotación en el vídeo anterior a este me parece un trabalenguas lo que acabo de decir ahora bueno, tenemos aquí a un señor que está quitándose una mosca de la cara tenemos a nuestro padre detrás y tenemos que conseguir un uniforme para poder pasar más o menos por desapercibidos ¿cómo lo vamos a hacer? no tengo ni idea perrito, perrito ¿qué quieres? ¿que te eche un palo o algo? ¿te lo tire? pues por desgracia no lo tengo, si no, si te lo he tirado bueno, vamos a ver, vamos al vídeo silbo, pero... pero no vienen, vale a ver cómo lo hago blancos asesinados tengo que asesinar a uno pero ¿cómo lo hago? interactuar ¿eh? ¿por qué pueden interactuar atrás? ah, vale, por el perro, joder tío, como lo... bueno, macho pero si no, que iba a atacaros ni nada bueno, tío bueno, bueno, que encima me vienen más por ahí, ¿sabes? pero sí, tío, pero que falso muy falso, tío, muy falso, muy falso vale, aquí me quedo adiós, ¿eh? adiós pero tenéis que volver, que me tenéis que dar vuestro uniforme por lo menos uno de ellos bueno, cuando vengan para acá, pues el último la gozasca vale, tengo las cuchillas puestas al último que venga a ese va a ser al que voy a matar a ver a este que viene, último a este tú te quedas aquí ¿y ahora qué? ah, vale, tengo que llevarlo donde está mi querido padre ¿no? bueno, tío, más que esto está lleno de pibes estos uff, es que así va a ser muy cantoso, tío ¿ves? es que es muy cantoso, tío espera, voy a dejarla aquí voy a dejarla aquí corro, escóndete vale uff, tío, ¿pero a dónde me he ido? ¿de cojones me he ido? bueno, chaval vale, parece que ya tío, pero si yo lo que quiero vale, pero no puedo coger el cuerpo, tío joder, que falso venga ya, hombre ahora, te den por culo ahí te quedas ahí te quedas, macho mira que orden por saco este quién es ah, vale que es a este joder, macho madre mía vale, me quedo por aquí necesito camuflarme de alguna forma necesito camuflarme vale, aquí bueno, camuflarme esconderme bueno, pues lo hacemos de nuevo bla, 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 bla es que a ver yo no tenía intención de atacarles es que yo tampoco lo entiendo, tío yo no tenía intención de atacarles vale, pero es que vale, es culpa mía porque no me he fijado del objetivo como lo ponía hace un metros muy bien muy bien, Ricardo muy bien eres un ídolo eres un ídolo bueno vamos a ver de momento no nos tienen que ver vale si me meto aquí dentro aquí no me ven a ver si viene para acá fuera estaba yo no es por nada estaba yo tan tranquilo y me habéis sacado vale, por aquí viene métete dentro viene, viene ven para acá ven para acá, tío no vienes para acá me cago en la leche es que hay muchos por aquí dando vueltas hombre, esos de ahí si no me ven ah, mira ya sé cómo es vale, ya sé cómo es hay que esperarle aquí seguro y cuando se ponga de espaldas clavarle todo el toda la cuchilla ahí vale, vamos a esperar la que venga perdonad la tardanza chicos pero es que yo ya sabéis que tardo en cogerlo vale vienes hacia aquí vale, tampoco tampoco vale no me ha visto no me han visto no me han visto nadie ha visto nada nadie ha visto nada nadie 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 ha visto nada nadie ha visto nada ¿has visto? eso debería bastar sígueme te sigo alto, desconocidos estáis en una propiedad privada ¿qué asuntos os traen aquí? el padre del entendimiento nos guía a ti te reconozco al salvaje no ¿qué salvaje? ¿qué dices? es mi hijo has probado el fruto del bosque ¿eh? has probado el fruto del bosque dice joder sí yo creo que sabéis por dónde ha ido sabéis por dónde ha ido de sobra el fruto del bosque pues se refiere a a las tribus del bosque que ha probado un fruto de todos los que hay bueno, bueno que me desvío que me desvío vamos a vamos a ello que me desvío muchísimo del gameplay era sólo una objeción nada más por si no lo habéis pillado a ver bueno, saca tus artes ahí de la ganzúa debe de ser extraño para ti descubrir mi existencia de este modo tengo curiosidad por saber qué te habrá contado tu madre de mí siempre me he preguntado cómo sería mi vida si hubiésemos seguido juntos ¿cómo está, por cierto? muerta asesinada ¿qué? lamento mucho oír eso ¿ah, lo lamentas? encontré a mi madre quemándose nunca olvidaré su cara al pedirme que me fuera Charles Lee es responsable de que tu orden la matara ¿y tú lo lamentas? eso es imposible no di tal orden de hecho propuse lo contrario tenían que dejar el emplazamiento de los precursores por objetivos más prácticos es el pasado y ya no voy a perdonar nada uy o sea que que el líder la jugó pero bien Heisan Benjamin Charge se te acusa de traicionar a la orden y a nuestros principios en busca de un beneficio personal en vista de tu crimen yo te sentencio a morir ¡ahora! bueno tú emboscada el cabrón Charge y el cargamento ya no están ¡ah! o sea que no Charge preferimos el bando de los vencedores Gran Bretaña ganará esta guerra pero si tú ya no puedes hablar siempre los principios antes que los beneficios quizá por eso tu pequeño reino se desmorona bueno tú y mi padre ¿dónde está? ¿que lo está liando por ahí o qué? ¿has tenido un bello sueño? sí pero nunca ha sido nada más que un sueño bueno el destrozo que estoy liando chaval vaya destrozo que estoy liando ¡quita, quita, quita! ¡uf! ¡acabad con ellos! ¡a por ese y a por su mestizo! ¡rodeadlo! ¡f! ¡fuera! ¡uf! ¡tú miras, eh! mira las dotes de tu hijo achote mira que buenas dotes tiene tu hijo ¿dónde está Church? te lo diré te diré lo que quieras solo si me prometes dejarme con vida venga, canta ¿dónde está? partió ayer hacia Martinica en un balandro mercante el bienvenida con la mitad de la bodega cargada de los suministros que robó a los patriotas es lo único que sé ¡lo juro! lo prometiste y él no ha mentido vamos ¡loj! ¿qué cojones? bueno, tío se repite otra vez la misma historia el fueguito escapa de la cervecería ¡buena tú! ¡eh, eh, eh! ¿qué pasa? tenemos que salir de aquí digo, ¿qué pasa? ¿que aquí abandona el padre a su hijo? ¿o qué? no te pares a disfrutar de las vistas no, no me paro tú tranquilo pero quería saber por dónde tengo que ir vale 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 ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde tengo que ir? ¿por dónde tengo que ir, tío? ¡no, no, 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 no! ¡no, no, 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 no! ¡tío! ¿por dónde tengo que ir? bueno, bueno, bueno lo que estoy liando, chaval no, 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 no que va, que va, que va, que va estoy liando pardísimo es que, tío, vamos deprisa, coño es que no me da tiempo a mirar lo que ha hecho vamos, venga, tú que te quemas aquí no, 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 no pensaba que se caía ahora qué, tío ahora dónde ahora dónde tengo que ir allá arriba no ¿dónde cojones tengo que ir, tío? bueno, tú bueno, momento inútil sí, señor tercera vez que subo por aquí momento inútil que tengo que ir por ahí no creo, tío no tengo que ir ah, vale, por aquí ¿ves? lo que os digo momento inútil momento inutilidad oh se cae vale, te voy por aquí por aquí por aquí vale por aquí ahora por allá vale, sube por aquí joder, tío yo estaba diciendo ¿por dónde cojones tengo que salir? vale ya hemos salido Dios eso ya no lo cuentan el padre me debe ser una macho me debes una me debes una machote que bien que bien que bien hoy comemos con Isabel que estás tremando no no hagas eso imposible saber que nos espera el reloj lado madre mía, chaval ya lo sabemos joder joder ay dios mío que bien me lo paso tío church nos lleva un día hay que ser rápidos para alcanzarlo podemos usar mi barco búscame en el muelle cuando estés listo espuma y las llamas ya me lo paso de lujo chicos eso esta afición es muy 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 placentera la verdad es una afición muy buena no haces daño a nadie no te metes con nadie nada más que con los que hay en el juego que queréis que os diga pero a mi jugar me llena y mucho aparte de otras cosas también pero esto me llena y bastante vamos porque básicamente aparte de los coches y las mujeres es la única afición que tengo aparte de los coches y las mujeres bueno vamos a ver partimos partimos y tengo que remar yo ¿no? y tú tú ahí de brazos cruzados joder así se va bien joder macho así se va de lujo macho no me jodas así también voy yo en barco mar caribe 1778 vale parece que vamos en nuestro barco mira papayito que barco tengo te dije que el rumbo estaba mal church nos ha sacado días de ventaja he visto que barquito tengo papayito ten fe en el chico nunca nos ha decepcionado bueno el listón no estaba muy alto ¿no es cierto? estamos más cerca de lo que crees padre creo que no veo por ahí creo que había una piedra creo que hay una piedra no no era una caja que me doy gira 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 joder tío si es que va a toda leche coño no me he dado cuenta yo que estaba a toda vela eh vale gira aquí que papayito has visto como conduzco el barco esto que bien es como es como cuando te sacas el carnet de conducir mira papá que bien conduzco pues esto es igual mira que bien conduzco el barco yo bien lo llevo barco a la vista es el bienvenida vale vamos hacia el barco vamos hacia el barquito acercarnos para echar un vistazo hijo vale yo se acerco sin problema vale parece que han abandonado si eso eso iba a decir yo me daba la sensación de eso siempre ha sido un bastardo escurridizo enemigo a la vista están intentando huir hola 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 cabrones lo quiero todo a toda vela no tío que a toda vela no que si no no gira esto bien a gira vale por aquí va bien giramos por aquí vale pero si queremos alcanzarles pues claro vamos a girar toda vela si no dale caña no puedo tío si me está viniendo el viento del lateral no lo ves vale ya está no no tío no no toda toda no le caña a esto bueno 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 tú bueno pues te lo dejo yo si quieres quieres llevarlo tú quieres llevarlo tú si quieres tío pero joder es que es frenar del todo no sé por qué cojones lo freno tío venga quieres joder macho si parece que en realidad quieres que escape te quieres callar ya tío que te mete un soplamocos aunque seas mi padre vale vale que tenemos viento vale por aquí por aquí hay que ir despacio porque si no nos damos nos damos hostias calla coño joder cállate que me estás poniendo nervioso tío ya me voy a dar con las rocas venga 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 tienes que girar ahora gira ahora he girado por aquí como veis he mejorado un poco el barco tenía con cañones adicionales y el casco lo he mejorado con refuerzos de madera no sé qué no 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 que me dan joder tío madre mía venga venga tío venga tío va a atravesar los acantilados chico nuestra esquina es demasiado grande uh uh tío joder y yo me he agachado claro pensando que se nos va a escapar venga dale 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 bueno bueno no 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 venga gira ya gira ya tío gira ya la corriente es rápida todavía podemos lograrlo gira 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 hola 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 tú cabrones hola qué cabrones tú un barco no 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 pero bueno tío pero vamos a ver bueno 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 dispara antes de que se escape hunde a ese mal nacido eso intentaré ahora dale ahora bueno tío se lo va a llevar el barco pequeño vale perfecto no a este ahí wow tío irá en el otro ¿verdad que me doy? venga que me lo llevo por delante vamos a darle por aquí bueno tío matarle ya a esos coño ya que lo lleven por culo vale espera espera le voy a cambiar las a estas ya wow tío que mal que mal le has lanzado tío wow 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 que mal le has lanzado ahora vale 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 oh que leche ya lo sé que me tengo que cubrir ya lo sé no me pongas nervioso vale 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 vamos vamos a abordarlo venga vamos a hacer la vuelta ahí está vamos allá que cabrón que estás haciendo acabar con esto venga tío que haces pero que haces tío bueno tío que casi se ha cagado el barco nuestro bueno chaval que guapo tío la misión esta de los barcos está mazo de chula jasca ¿dónde está? ¿dónde está? que me caigo no 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 a ver tío se me escapa no 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 me dispares tú no me dispares joder cabrones te den por culo ya hombre venga el por culo ¿dónde está? mata a los oficiales vale está el otro oficial tú ¿a dónde vas? ah vale se carga al otro perfecto venga 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 que tú ya estás muerto ala otro menos y tú también estás muerto ya ala ala a cascarla como dicen en mi pueblo como dicen en mi pueblo a cascarla ábrete sésamo malo tío ¿qué ha hecho Church con el cargamento? ¿eh? uh qué mala pinta tiene esto un poco me gusta tío bueno tú el padre que le está dando una somanta de hostias bueno tú como se las gasta el padre venga ahora dime dónde está el cargamento y los suministros que robaste vete al infierno bueno ¿qué pasa? ¿se lo dejo vivir? lo tengo que matar ¿no? no me queda opción vale pues nada por fuera a ver no me he dejado opción pues lo mato por última vez y el cargamento en la isla esperando que lo recojan pero no tienes derecho a él no es tuyo no no es mío esos suministros son para hombres y mujeres que creen en algo más grande que ellos mismos que luchan y mueren para vivir algún día libres de tiranos como tú exacto esos mismos hombres y mujeres que luchan con mosquetes de acero británico que cubren sus heridas con ventas cosidas por manos británicas muy competente nosotros trabajamos y ellos cosechan la recompensa inventas una historia para excusar tus crímenes como si tú fueras el inocente y ellos los ladrones todo es cuestión de perspectiva no hay ninguna senda en la vida que sea justa y no haga daño a nadie ¿de verdad crees que la corona no tiene sus razones? ¿ni derecho a sentirse traicionada? ¿deberías entenderlo? tú estás combatiendo contra los templarios que consideran su obra igual de justa piénsalo la próxima vez que creas que sólo tú persigues el bien mayor tu enemigo no estará de acuerdo y tendrá parte de razón y te mueres que es lo importante exactamente eso no me ha gustado como lo ha dicho no sé mejor son suposiciones mías vamos nueva recompensa antijugador desbloqueada muy bien nuevo cuadro disponible nuevo cuadro disponible vale ¿ahora qué pasa? ¿qué pasa ahora? encontrar a mi padre pero no sé ah vale que lo dice pero no sé si eso ha sido para bien o para mal nuestras metas coinciden nuestras metas coinciden sí, eso sí al menos en lo que respecta a la independencia pero sigue defendiendo a Charles Lee el hombre que mató a mi madre y quemó mi aldea y quemó mi aldea sin embargo quizá tenga parte de razón sobre Washington y los que lo apoyan oigo hablar de libertad e igualdad pero sólo para los hombres blancos con tierras y la gente como yo o se rey hacienda y daven ¿qué papel tendremos en este nuevo mundo? tendrá razón mi padre tengo muchas cosas en que pensar y poco tiempo para hacerlo o sea que parece que nos está convenciendo nuestro padre oh bienvenido ¿qué tal en Martínica? Aquiles yo te debo una disculpa no estuvo bien decir las cosas que te dije ahora te das cuenta tus palabras fueron duras Connor pero también ciertas o sea que este hombre también dice fallé a la orden o sea que está también lo reconoce el fallo suyo su dominio se ha debilitado lo que me hace pensar en la posibilidad de la paz imagina todo lo que lograríamos si nos unimos ¿por qué ese cambio de opinión? ¿de dónde sale esto? has conocido a tu padre ¿verdad? no diré que confío en ese hombre ni siquiera me gusta estoy de acuerdo contigo pero sería negligente ignorar esta oportunidad Hayzan podría escuchar pero te entenderá y si lo hace estará de acuerdo incluso él debe admitir que podemos hacer más juntos que por separado supongo que partirás en su busca sí iré a Nueva York para averiguar qué podemos hacer vale pues por lo visto Aquiles también reconoce el error de haber abandonado la orden que bueno eso siempre tiene mérito reconocer las cosas bueno pues ya estamos otra vez sin nieve bien bien a mí me gusta más sin nieve porque así no no es tan pesado las idas y venidas pues ya sabéis que con nieve pues anda el personaje más lento y esas cosas bueno 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 pues nada chicos a las que me trabo pues nada chicos aquí los dejamos con esta maravillosa vista al barco espero que os haya gustado mucho como ve como ha dicho Aquiles hemos conocido a nuestro padre y parece que nos está haciendo cambiar de opinión pero bueno eso ya lo veremos en el siguiente capítulo espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y nos vemos en el siguiente capítulo